Sábado 13 de Febrero Sábado 13 Voy pa' allá, voy a buscar Llega por primera vez al lujoso Teatro Liman Center del Brom Vaya tú Diste que después de ti se acabaría Antony Santos y sus amigos Antony Santos En un concierto para enamorados Es una locura, venga a mí Sábado 13 de Febrero En el Liman Center del Brom El artista de generaciones Tumayimbe Antony Santos Ticket a la venta ya En la boletería del teatro Tickets.com Joan Fashion La Casa del Gofongo Y Boletos Express.com Para más información 718 960 8835 Antony Santos y sus amigos El concierto Produce Raúl Gil